Tampoco me lo estoy creyendo, ¿Loro ha puesto un huevo? ¡Loro es una lora! ¿Loro es una lora y ha puesto un huevo en nuestro trampolín? O sea, ¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Loli y aquí estamos en Adon B con The Rank Oli Oli ¡Hola! Y en el día de hoy estamos aquí, nos encontramos en casa de The Rank Algún día la va a ordenar y la va a organizar Algún día la acabaré Algún día la acabará después de tropecientos meses que tiene esta mansión Oye, creo que esta casa la tienes tú también y la tienes más fea que yo Sí, pero porque yo no la uso, la compré para hacer una cosa y luego dije, ostras, no la voy a hacer Y al final no hice nada con esa mansión y ahí está Pero oye, mansión que me compro, que realmente me gusta, la decoro Mira la que tengo Mira la mía, mira que alfombra De pingüino, mira que alfombra de pingüino ¿Y por qué te pedí yo que le hiciese? Porque ganó Ganó a tu vídeo Pues no, no, efectivamente no Vale chicos, si no habéis visto ese vídeo Es que la semana pasada creo que fue Hice una mansión de pingüino Y a The Rank le propuse el reto de que hiciese su propia mansión ¿Vale? Y gané Y decoró una patata, de hecho hizo esa alfombra y poco más ¿Vale? O sea, no De verdad, si queréis un decorador de interiores decente Nunca llaméis a The Rank jamás De los mejores Está muy lola la vida y la casa Os va a hacer una patata, no merece la pena Pues nada chicos, hoy vamos a darnos un pasillito por Adorni Porque me apetece hacer un vídeo ¿Qué ha pasado? Pasillito Pasillito, sí, es que se escucha un golpe ¿Así? Porque hoy me apetece, sí Hacer un vídeo de estos guays En los que, de Trankis ¿Vale? Hoy va a ser un vídeo así de Trankis No va a pasar nada extraño Todo súper, súper bien Así que nada, vamos por ahí Me invitas a un helado Todas esas cosas que se hacen, ¿no? Ah, te invito a un helado encima Sí, me invitas tú Luego yo te invito a otro Y entonces es como si no nos hubiésemos invitado Pero nos estamos invitando Ok, ok Me parece bien Sí, te parece bien Pero no levantas el culo de la silla Vale, tía Vámonos Vale, Loro Te dejamos aquí que descanses ¿Vale? Ahí duerme Duerme un poco raro Sí, Diego No sé dónde está la cabeza Acabo de descubrir que está ahí ¿Vale? Es como raro Extraño Duerme Duerme como Milú Con la cabeza en el culo Ahí he hecho una bola He hecho una bolita Espero que se porte bien el loro Y no la lieparda A mí eso me da El hombre que se va a portar súper bien seguro Ay, ay, ay Ay, ay Odio esta casa Yo te lo digo que esto se vuelve loco, ¿eh? Guau ¿A ti te encantaba esta casa? Sí, hasta que vi que cada dos pasos Se volvía Se te bugueaba todo Sí ¡Vamos! ¡Ole! Casi no cabe Oye Ah, vale, que estoy aquí ¡Vamos! Sí, casi no cabe Como que ha destrozado O sea, se ha enganchado todo el techo Oye, el helado está por atrás, ¿eh? Por ahí no se toma ningún helado Ah, vale, quieres tomar un helado Ok ¡Vamos! Al final vamos a tener un accidente Oye, pero la heladería ahora ¿Qué? Es muy helada ¿Y qué? Pues mirad que viven hasta pingüinos dentro Pero es guay Están las paredes de hielo A ver, yo quiero A ver, yo quiero Yo estoy bien A ver, un helado de chocolate A ver, vamos a toparlo a la pizzería Oye, oye, pues sí que me está entrando frío, ¿eh? Normal Ahora que tengo el helado Y están... Vamos, vamos a la pizzería Ahora que han puesto las paredes heladas y todo Es que es verdad que hace como más fresquito, ¿eh? Madre mía Hola Bueno, no hemos venido a consumir pizza Pero... Pero bueno, eso Que no le ofenda, ¿vale? Nunca te ha parecido rara la pizzería ¿Por? Pues sí Te tienes que hacer tú la pizza Pero eso es guay Porque sabes... ¿Qué haces comiendo pizza después del helado, tío? ¿Eh? ¿Qué haces comiendo pizza después del helado? ¿Qué helado? Yo ya no veo ningún helado Ya, porque te lo has comido Pero estaba Ah, pues si no hay prueba no hay delito Oye, 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 oye Yo me encuentro un poco mal, ¿eh? Creo que tengo frío Toma, está un poco calentita Vétetela ahí en plan debajo de la ropa Ay, cómo me voy a meter una pizza debajo de la ropa Bueno, vale, es verdad Te marchas toda No seas vago Tráeme una chaqueta, va Ah, pero es que no Me la he dejado la chaqueta Pero tráeme una cha... Va, voy contigo, venga Espérate, espérate ¿Qué quieres? Vete un momento Te tengo que dar una cosa ¿Qué cosa? ¿Vale? ¿Está usted preparada? Sí Vale Eso da calor, corre ¿De mientras? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Losita, pero tengo mucho frío, ¿eh? De verdad, yo creo que me estoy poniendo mala Qué raro, está muy calentito Sí, pero me ha entrado frío de la heladería Y ahora estoy ahí con los bracitos así Que yo noto que está fresco, ¿sabes? Está fresco ¡Core bien! ¡Ostras! ¡Qué señora más musculosa! ¡Hola señora! ¡Vaya, vía! Te mete un beco y te estapa contra la pared ¡Ojo, vía! No te metas con esa señora, ¿eh? Me he pegado ahí un tortazo No te metas con esa señora A ver si va a salir mal Oye, ¿en tu casa cuál es? ¿Esta de la derecha? Sí ¡Madre mía, qué frío, eh! ¡Uh, un poco sí! Ahora que me dice que está atrás A mí también es frío ¿Dónde me guardaste la chaqueta? No me acuerdo Yo no sé si la dejé en una silla aquí No Oye, ¿dónde está el loro? No sé Se ha ido Estará por ahí, escondido O sea, estará en algún sitio de la casa No lo sé A lo mejor ha vuelto a tu inventario A lo mejor no A lo mejor ya está haciendo otras cosas Vamos a buscar, vamos a buscar Oye, no encuentro mi chaqueta Vamos, vamos a buscar Eh, oye, oye ¿Te has dejado algo en el trampolín? Uy, no ¿Eso qué es? No lo sé ¿Tu chaqueta? Mejor Pues no lo sé, la verdad Pop, 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 pop Pop, pop Loro, ¿estás visible? No, aquí no está No está en el baño ¡Loro! Aquí está el loro Oye, pero ha venido de algún lado ¿Loro? ¿Qué tal, Loro? ¿Cómo va? No, aquí mi chaqueta no está Eh, espérate que a lo mejor está en toda la ropa esta A ver No Esas son solo camisetas Oye, ¿dónde está mi chaqueta? De verdad que tengo frío Que no es broma Uy En el dormitorio ¿Cómo? ¿Loro? ¿Loro cómo es que hablas? Es que habla Pero es un loro pirata En el dormitorio Pues no Yo no veo nada ¿Tú ves algo? ¡Ciegos! Madre mía Loro Tranquilo ¿Qué es eso? No puede ser No me lo creo Yo tampoco me lo creo Yo tampoco me lo estoy creyendo ¿Loro Ha puesto un huevo? ¡Loro es una lora! ¿Loro es una lora Y ha puesto un huevo En nuestra En nuestro trampolín? O sea ¡Hola! Oye, pero esto es súper Esto es súper bonito Si lo piensas Ha puesto un huevo Sí Y lo ha puesto en plan Muy alto Como si fuese un nido ¡Qué guay! ¡Qué guay! Madre mía ¿Y ahora qué hacemos? Pues habrá que cuidar de él Y esas cosas ¿No? En plan Lo que necesite Para que se abra Amigo Toma una hamburguesa Huevo ¿Tú qué crees Que quiere hacer? Pues se ha comido La hamburguesa De momento ¿Cómo se está comiendo La hamburguesa Si no tiene boca? Le da igual ¡Hola huevito! Te damos un paseo Por aquí Mira, habrá que meterlo En el agua En el agua caliente ¿Sabes? Así a lo mejor ¿Y si se convierte En un huevo cocido? ¡Ay! No, 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 no Que yo no quiero Que se haga cocido No, 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 no Bueno, tendríamos Una tortilla muy grande Ya, pero yo quiero Que nazca el huevo Sí, sí, a ver ¿Qué le hace falta? No sé No sé qué hay que hacer Para que un huevo nazca Madre mía Oye, chicos Si me lo podéis dejar En comentarios ¿Qué tengo que hacer Para que nazca el huevo? Os lo agradezco un montón Decidme cuidados ¿Qué podemos hacer? Que el huevo Se tiene que duchar Sí, sí, sí Pero con agua fría, ¿eh? Con agua caliente, no Hombre, con De platita Lo voy a tirar a la piscina Que así voy a lo seguro Que no, que no A la piscina está fría Por eso, por eso, mejor No, no, fría, no Ya está No cuenta Como que se está bañando, ¿no? No cuenta No cuenta Ay Ay, Dios mío Ay, no puedo salir Uf Que me golpe el huevo Que no Que yo voy con cuidado Es que es un huevo muy grande, tío Madre mía Madre mía, el oro Como no te lo hemos notado Toma Huevo de mascota Vea, vea Si está limpiado Oye, pero este agua Está muy caliente, ¿no? Que no, que no Que está templadita Porque es para las mascotas Seguro, ¿no? Sí, sí No me siento yo Muy cómoda Con esto Mira, ya está Está limpio Madre mía Está súper limpio Y que quiere ir a la piscina también A la piscina Pues lo lanzamos en esta piscina Y ya está Madre mía, chicos De verdad Tenéis que dejarnos en comentarios Cómo cuidamos a este huevo Para que nazca Yo estoy muy nerviosa Porque no sé Qué va a salir de aquí ¿Vale? Y de verdad Me hace mucha ilusión Que mi loro haya puesto un huevo O sea Es como ¿En qué momento? Si no se lo notaba Con razón Con razón Cuando nos hemos ido Estaba ahí tumbadito En plan ¿Sabes? Porque seguramente Ya estaba notando ahí Que tenía que salir algo Le dolía Le dolía la piscina o algo Aparentemente A lo mejor ha pensado Es un zurullo Pero luego ha dicho Oh, no No me estoy haciendo caca Es algo Lo voy a hacer en la capa Esa de arriba No, hombre Yo creo que se ha preparado El nido ese Es porque realmente Sabía que era un huevo Me da alergia A este loro Devuélvemelo Pues nada, chicos Vamos a dejar el video por aquí Mañana ¿Vale? Para el video de mañana Vamos a estar cuidando el huevo A ver qué sale Estoy muy nerviosa Muy, muy, muy nerviosa Y nada, por favor Dejadme en comentarios En el video de hoy Qué cositas puedo hacer Para que mi huevo misterioso Se abra Espero que os haya gustado un montón Que se lo paséis a vuestro En el video Y a vuestros amigos Para que os guste con nuestros videos Y no os olvidéis de pasaros Por el canal de Drunk Que estará en la descripción Y apareciendo por pantalla Ahora mismo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós Adiós Adiós